Luego de seis meses de investigaciones realizadas por la Unidad Básica de Investigación Criminal CEPRO del Departamento de Policía Casalare, se logra la desarticulación del Grupo de Delincuencia Comuna Organizada Los Kamikazes. Esta organización delictiva estaba conformada por cinco hombres que fueron capturados mediante orden judicial en los municipios de Cimitarra, Bucaramanga, Espinal y Yopal. Dentro de los delitos cometidos se les atribuye el hurto de 14 computadores de vehículos Toyota avaluados en más de 540 millones de pesos. Policía Nacional, Dios y Patria